Un artículo publicado por Piotr Turchín, profesor de ecología y matemáticas de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, revela que la inestabilidad social y la violencia política se intensificarán en la década de 2020. El profesor es conocido por desarrollar la cliodinámica, un campo interdisciplinario que trata la historia como una ciencia, teniendo en cuenta la comparación y las tendencias que vive la sociedad a lo largo de varias décadas. Hace tres años, empezó a trabajar en los modelos para predecir el futuro. Una de sus profecías sostiene que debemos esperar muchos años de tormenta política, que llegará a su pico en la década de 2020. Para aquel entonces, Turchín indica que los estadounidenses ricos tenderán a ser más activos políticamente que el resto de la población, y califica dicho factor como sobreproducción de la élite. El profesor señala que este hecho lleva a la polarización ideológica y a la fragmentación de la clase política. Ahora el profesor ha puesto como ejemplo clave las elecciones presidenciales que se celebraron en Estados Unidos en noviembre pasado. Ha explicado que el partido republicano se ha dividido en tres facciones diferentes. Republicanos tradicionales, republicanos del Tea Party, y los populistas de Trump. Por su parte, según ha sugerido, el partido demócrata se ha separado en demócratas socialistas y demócratas del establisme. Además, el profesor destaca otros dos factores. La pauperización de la población, es decir el estancamiento y declive de los estándares de la vida, y el descenso de la salud fiscal del Estado. El último resulta de la caída de los ingresos estatales y el crecimiento de los gastos. Turchin ha puesto en tela de juicio que la administración Trump tenga éxito en revertir estas tendencias negativas. Sin embargo, opina que el descenso no es inevitable. Según el profesor, la sociedad requiere una ciencia mucho mejor y un instituto no político e imparcial para abordar estos problemas desde un punto de vista científico, y después traducir esa ciencia en una política para ayudarnos a salir de la situación actual. Dicho de otra manera, Turchin avanza la necesidad de poner el destino de la sociedad en manos de científicos y tecnócratas.